Juego del Espíritu Santo, Damián. Bendiciones, bendiciones. Que la paz, el amor y la misericordia de Dios acampen cada uno de sus corazones. Mis hermanos, estamos como cada semana muy felices porque usted está en sintonía con este espacio, Alabanza TV, Celina. Excelente y glorificada, llena de ese Espíritu Santo y me siento regocijada porque lo primero que vi cuando venía de camino fue los hermanos carismáticos ya calentando este encuentro que todo católico en República Dominicana tiene este domingo en el Congreso Nacional. Y ya estaba la renovación dando ese bandereo, diciendo presente de que sí por las dos vidas, querido hermano Richard. Gracias a Dios que la ley del partido no nos impide salir a la calle, a salir al Congreso como lo vamos a hacer este domingo, todos como iglesia, como seres humanos que respetamos no una vida, las dos vidas. Y por eso estamos aquí en Alabanza TV, hoy vamos a hablar un poquito de ese contenido, de esa actividad y le pedimos que se mantenga ahí en sintonía, que llame a la familia. Y como dice Celina, comienza a tomar nota. Si no sabe cómo llegar, nosotros le vamos a decir en un ratito. No, no, y también aprovechar desde ahora, desde ahora incentivarles a que si no tenían planificado el domingo a partir de las cuatro, bueno, es a las cuatro, pero particularmente nosotros vamos a estar desde bien tempranito allá, porque es importante que nosotros apoyemos no solo lo que manda la iglesia, sino también lo que realmente debe luchar la humanidad, que es por la vida, por la vida de aquel que tiene derecho, pero no sabe cómo reclamarlo, apenas está en el vientre. Así que la voz de esos niños es tu voz, es nuestra voz. Así que ya ustedes saben, queridos hermanos, nosotros desde ya en calentamiento, desde hoy viernes hasta el domingo, diciendo que sí a las dos vidas, los distintos, en distintos puntos, pues los hermanos de la Renovación Carismática Católica están con ese bandereo, con esa bandera azul, diciendo sí a las dos vidas. Así que motívense aquellos, como bien decía Damián, que no tenían ese plan de ir este domingo a las cuatro de la tarde al Congreso Nacional, pues allí lo esperamos Dios mediante. Hoy va a ser un programa como cada semana, lleno de muchas bendiciones, de mucha información, pero aparte, queridos hermanos también, porque ya me siento emocionada, porque son tantas las actividades, pero una grande que tenemos este mes, y no es el cumpleaños solamente de este programa, que cumple sus dos años, sino el final del mes. El cumpleaños mío, 26 de septiembre. Ay, yo el 22, pero son tantos cumpleaños en septiembre, y el programa también cumple sus dos años, y el Encuentro Nacional de la Renovación Carismática Católica. Para allá que vamos. Señores, para la vega, para la vega, como dicen, apoyar, porque va a ser un encuentro y un derramamiento lleno de gracias. ¿Qué me está gustando, muchachos? La armonía, el entusiasmo que está manifestando la iglesia con esa gran actividad. El 30 de septiembre tengo las redes y tengo mi teléfono, que eso es informaciones, bombardeo, veo que hay carritos guaguas que salen por la calle anunciando esta gran actividad. Mis hermanos, lo que va a pasar allá en la vega es algo sin precedentes. Por lo tanto, no solo los de la vega, sino también los de Santo Domingo, de toda parte del país, a nivel nacional, Richard. ¿Sabes qué? Porque ya se está, estuvimos, por cierto, en la vega, pero para dar de esos detalles también, ya está aquí en los estudios nuestro, oye, yo siempre le pregunto que qué es lo que toma nuestro querido coordinador nacional, Luis Pinar. Vamos a dar un aplauso a Dios y a él también, porque yo no sé cuál es la gestión de Espíritu Santo. Me dice, no, 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 mi querida hermana, estamos llegando a estar, la digo yo, pero ven acá y nosotros lo dejamos. Yo pensé que no venía para acá. En tal provincia, y cómo arrancó también para Atomayor, o sea, es el Espíritu Santo que sabe cuando pone y mueve la iglesia. Ahora es que la iglesia y el Espíritu Santo es sabio, porque la iglesia ahora mismo necesita, necesita remover ese Espíritu Santo para que nosotros, digamos, sobre todo los laicos, aquí está la iglesia, no está sola. La iglesia está en compañía también de su pueblo. Tú sabes, Celina, que cuando entré a la escuela de formación, recuerdo muy bien que decían que la renovación carismática católica no es un movimiento de la iglesia, sino la iglesia en movimiento. Y eso lo estamos viendo ahora. Es la iglesia que se está moviendo con el acompañamiento de la misma renovación. Y estamos aquí, si usted quiere ver muchas de las cosas que están pasando en la renovación, como al inicio de cada programa, le queremos recordar las redes sociales, RCCD y Renovación Carismática Católica Dominicana en Facebook. Luego, en todas las redes, como RCCD en YouTube, usted puede ver todos estos programas que lo vamos subiendo semanalmente. Mira, para que no se nos olvide, desde ya les quiero informar, los hermanos, de que la renovación carismática viene con algo que se ha convertido en una tradición, pero sobre todo algo que se necesitaba en la iglesia y llama mucho la atención. Y es nada más y nada menos que la patana carismática. Ay, 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 yo me quiero, yo no me quedo. Señores, los que hemos tenido la oportunidad de vivir esa experiencia. De perder la voz. No, no, no. Pero en el meeting político será. No, 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 un meeting cristiano, o sea, allí vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un recorrido nacional, invitando, aparte de invitar para lo del 30 de septiembre, también el domingo próximo se va a estar invitando para esa gran actividad, salvemos las dos vidas. O sea, mis hermanos, que si usted ve una patana, no es que estamos en caravana política, no, no, es que estamos incendiendo la llama del Espíritu Santo en cada uno de sus corazones. Ese viene más y toda la identificación, pero queridos hermanos, es muchas las informaciones que le vamos a seguir dando, pero queremos también que ustedes así mismo, esta alegría y este Espíritu Santo que nosotros sentimos, también ustedes en su casa se pongan en esa sintonía. Así que te invitamos a que en este momento especial, tú, ahí donde estás, donde te encuentres, levante tus manos, cierre tus ojitos y ponga en disposición ese corazón, ese espíritu y esa alma, para que así mismo, ese dador de vida, ese paráclito, ese Espíritu Santo renovador, venga a poner en ti el hacer, el querer y ese caliente que el Espíritu Santo viene y nos trae, ese Espíritu Santo que mueve a toda su iglesia, ese Espíritu Santo renovador que año tras año y siglo tras siglo ha venido moviendo a grandes santos, a grandes personas que hoy son conocidas como santos. Vamos a pedir un Espíritu Santo que te llene de esa gracia, de ese querer hacer por tu iglesia, por tu país, un Espíritu Santo que te mueva a hacer cosas extraordinarias en tu casa, un Espíritu Santo que te diga, sí, yo voy y voy a ser parte este domingo de eso que queremos, de que apoyen esas dos vidas, de que quiero ser parte de la iglesia católica, de que tal vez estamos fríos, pero ese Espíritu Santo que vamos a pedir ahora en el nombre de Jesús, y si tú quieres y lo deseas, se puede dar, de que tu vida sea renovada ahora en este instante, una vida que se mueva, que salga de los muertos, de esos huesos secos, a una vida nueva en el nombre de Jesús a esta hora. Los grandes milagros suceden en momentos pequeños, no tienen que ser en momentos extraordinarios, y este es el momento donde nosotros aquí estamos, glorificándote a ti Señor, porque hemos dejado todo, hemos dejado casa, fiesta, a lo que nos invita a la calle para estar glorificando al Rey de Reyes y Señor de señores a esta hora, porque donde tú nos quieres Señor, no donde nosotros queramos estar. Es aquí que el Señor nos dijo que debíamos estar, y es ahí que el Señor quiere que tú estés también glorificando su palabra, no es donde tú quieras, por eso llamamos a ese Espíritu Santo para que venga ahora con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a renovar vidas, a levantar, a poner a hacer lo que Dios quiera y no lo que nosotros queramos en nuestras vidas. Por eso te damos la bienvenida a Paráclito de Vida, y te alabamos como alabamos al Padre, como alabamos al Hijo y como alabamos al Espíritu Santo a esta hora, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y a ti Madre María también te invitamos para que venga a interceder, para que venga como sabia también de la Iglesia, a interceder por la paz, por la tranquilidad que necesitamos en la Iglesia a esta hora. Bendito y alabado sea Señor, glorificado sea tu nombre Padre, alabado sea Señor, a ti toda la gloria, a ti todo el honor, a ti todo el honor, mi Dios, en este momento queremos que esa presencia santa del Espíritu de Dios vaya a los corazones de cada uno de los legisladores de nuestro país. En este momento Espíritu Santo queremos pedir que tú penetres en sus corazones para que las decisiones que tengan que tomar sean decisiones sabias, inspiradas por ti Espíritu Santo. Mira la necesidad que tiene este pueblo, mira la necesidad que tiene la humanidad de cumplir con ese mandato, todos tenemos derecho a la vida. Te queremos pedir Espíritu Santo que también a esos corazones tú le hagas entender el valor, la importancia, la importancia que tiene la vida del hombre. Espíritu Santo queremos pedirte que en este momento tú acampes en los corazones de aquellas madres que en algún momento han intentado, han intentado quitarle la vida a ese niño que tiene en su vientre. En este momento Espíritu Santo queremos que tú sane cualquier herida en esa mujer que quedó embarazada quizá de una manera que no lo esperaba, pero te queremos pedir Espíritu Santo que tú empieces a poner en ese corazón de esa madre el deseo y la voluntad de poder tener esa criatura que está en su vientre. Te alabamos y te glorificamos Espíritu Santo de Dios porque confiamos en que tu poder trasciende, porque confiamos que en este momento los corazones se doblegan, porque confiamos que en este momento hay corazones de madre que empiezan a amar a esos hijos que tienen en su vientre. Por ello te alabamos y te glorificamos en este momento. Bendito y alabado sea por siempre Señor. Alabado sea Dios, gloria y alabanza a ti Señor, alabado sea por siempre Señor, alabado sea por siempre Señor, alabado sea Jesús, alabado sea Dios, alabado sea Dios, a ti sea la alabanza, la gloria Señor, a ti sea el poder, el honor y la alabanza Señor, que todas las naciones te alaben Señor, que ante ti todas rodillas se doble Señor, que toda lengua Señor, te profese a ti como Dios, guía y salvador. Señor, te alabamos en esta hora Señor, en tu atrio santo, porque tú eres el merecedor de toda la alabanza Señor, porque sabemos que cuando suben las alabanzas descienden tus bendiciones Señor, te alabamos en esta hora por el domingo Señor, porque tú habías preparado ese día desde la eternidad Señor, para moldear corazones Señor, sobre todo el corazón de nuestros legisladores Señor, de quienes nos gobiernan Señor. Te alabamos por eso y te alabamos por tanto Señor, te alabamos por el programa de hoy, por las personas que hoy estarán siendo restauradas en el nombre de Jesús, te glorificamos, te honramos Señor, te adoramos papá y todo bueno, te decimos bendito y alabado seas por siempre Señor, gloria y alabanzas a ti Señor, santo eres Dios, santo eres Dios, bendito y alabado seas por siempre Señor, santo eres Jesús. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.